Bueno, en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 8.5 del libro de Pagnes. Bueno, vamos a empezar leyendo lo que es el enunciado. Solo que en el problema vamos a tener el cuidado de no resolverlo todo. Yo les explicaba de que el término cuadripolar del potencial no lo vamos a estudiar. Así que el inciso C no lo vamos a resolver. Solamente A, B y D. El problema dice lo siguiente. Se colocan cargas puntuales en los vértices de un cubo. En los vértices de un cubo del lado A. Según los tamaños y disposiciones que se muestran en la figura. Para esta distribución de carga vamos a encontrar el momento monopolar, el momento dipolar. Y si fuera posible, dice la última pregunta, encontrar un origen de coordenadas diferente. Tal que el momento dipolar se anulara. ¿Dónde se localizará ese origen? Entonces vamos a empezar primero calculando el momento monopolar. Fíjense que en este problema sí es muy diferente al que hicimos anteriormente. En este problema se nos piden momentos. No se nos pide el potencial. No es lo mismo el término dipolar que el momento dipolar. El término dipolar se refiere al potencial. El momento solamente se refiere a una propiedad de la distribución. Entonces vamos a calcular primero el momento monopolar. Bueno, aquí tienen ustedes en la figura cómo está dispuesta la carga. Hay ocho cargas en las esquinas del cubo. Las cargas azules son las negativas y las rojas son las positivas. Con sus respectivas coordenadas. Entonces el cubo es un cubo de lado A. Bueno, entonces, fíjense que para cada disposición existe momento monopolar, dipolar, cuadripolar. Hay infinidad de términos. O sea que el momento dipolar no hay que asociarlo a un dipolo eléctrico. El momento dipolar puede tener cualquier cantidad de carga, cualquier distribución de carga. Por ejemplo, en este caso hay ocho cargas. En el dipolo solo hay dos cargas, pero aquí hay ocho. Y sin embargo existe un término dipolar. Entonces comencemos con el momento monopolar. Calcular el momento monopolar es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sumar las cargas. Existen ocho cargas, entonces vamos a sumar las ocho cargas. Bueno, entonces esta sumatoria la hacemos con esta fórmula. Aquí ustedes pueden nombrar las cargas. Ponerle uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como ustedes quieran. Suman esas ocho cargas. Después de sumar las ocho cargas con su respectivo signo, claro, el resultado da nueve Q. O sea que toda esta distribución de carga es equivalente a tener una carga, una sola carga de nueve Q. Bueno, entonces ese es el momento monopolar. Se refiere a la carga neta. Por eso se le pone Q sub m, momento monopolar. Es bastante sencillo obtenerlo y es un escalar. A diferencia del momento dipolar que es un vector. Bueno, continuemos. El inciso B nos pide calcular el momento dipolar. Este lleva un poco más de trabajo porque es un vector. Tenemos la misma configuración de carga. Ahora lo que vamos a hacer es esta suma. Esta sumatoria. Momento dipolar para ocho cargas. Se obtiene multiplicando cada carga con su respectiva distancia medida desde el origen. Bueno, entonces lo que hay que hacer es esta sumatoria que va a tener ocho términos. Ajá. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí le tienen que poner un nombre a cada carga. La carga 1, que va a ser esta. Con su vector de posición R1. La carga 1 dijimos de que iba a ser esta. La negativa que está en la esquina del cubo. Menos 3Q. Y su vector de posición, como está en el origen, es cero. La carga 2, que sería menos 2Q, es esta. Con su vector de posición medio del origen, que sería A en la dirección de X positivo. Solo tiene componente X. Luego está esta carga, menos Q, que tiene dos componentes, tanto X como Y. A en X, A en Y. Y así sucesivamente, hasta completar las ocho cargas. Después lo que vamos a hacer es una simplificación. Sumar todas las, todos los términos de la suma, los ocho. Después de sumar los ocho términos, llegamos a esta respuesta. El momento dipolar, que es un vector, es igual a esto. Entonces, fue bastante sencillo. Entonces, ustedes pueden ver de que momento dipolar no está reservado solo para un dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico consiste de dos cargas. Pero cualquier cantidad de carga puede tener momento dipolar. O sea, para tener momento dipolar no tienen que haber dos cargas. ¿De acuerdo? Y en algunos casos el momento dipolar puede hacerse cero. Claro, en algunos casos. Igual que el momento monopolar, en algunos casos puede hacerse cero. En este caso, ninguno de los dos momentos es cero. Bueno, continuemos. El inciso C no lo vamos a resolver porque es del término cuadripolar. Nos vamos a ir al último inciso. En este caso nos preguntan. Si fuera posible encontrar un origen de coordenada diferente. Tal que el momento dipolar se anule, ¿dónde se localizaría ese origen? Si ustedes vieron el video de la clase, tienen que entender a qué se refiere esto. Nosotros, el momento dipolar, dijimos de que depende del origen que se tome. El momento dipolar es infinito. Hay infinitos momentos dipolares porque hay infinitos orígenes. Pero hay situaciones en las cuales el momento dipolar es único. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando el momento monopolar se haga cero. Pero aquí tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Me voy a ir al inicio. El momento monopolar no es cero. Si fuera cero el momento monopolar, solo habría un momento dipolar. Pero el momento monopolar no es cero. De manera que van a haber infinidad de momentos dipolares, dependiendo de dónde esté el origen. El origen para este sistema está en esta esquina. Entonces, el momento dipolar ya lo encontramos. Es esto. Pero para este origen. Si yo cambio el origen, este momento dipolar cambia. Hay infinidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es buscar un origen nuevo. De tal manera que el momento dipolar se haga cero. Entonces, nos vamos a ir a plantear esta ecuación. Esta que estoy señalando con el cursor. Si ustedes vieron el video de la clase, no les extraña de dónde sale esto. Ya saben de dónde sale esto. Esta N se refiere al marco nuevo. Este es el marco de referencia viejo. Este es el nuevo. Por eso se le pone una N. La distancia A es la distancia entre los dos sistemas de coordenadas. Los dos ejes no se mueven. Estos dos sistemas están fijos. Aquí está la carga Q. Este vendría a ser nuestra carga para este caso. Esta carga tiene una distancia respecto a cada origen diferente. Entonces, esta ecuación es el momento dipolar nuevo es igual al momento dipolar viejo menos Q por A. Si el momento monopolar fuese cero, entonces el momento dipolar sería único. Sería el mismo para todos los sistemas de referencia. Porque siempre sería igual. Bueno. Entonces, queremos de que el momento dipolar nuevo sea cero. Entonces, simplemente en la ecuación lo hacemos igual a cero. ¿Y qué hacemos ahora? Despejamos para A. A es la distancia entre los dos orígenes. Entonces, A es igual a esto. Y eso era lo que queríamos calcular. Bastante sencillo. Luego, ahora tenemos que sustituir aquí el momento dipolar y el monopolar. El que encontramos antes. Porque este momento dipolar es el viejo. El que ya calculamos con respecto al origen viejo. Al que está en la esquina del cubo. Y el momento monopolar es independiente del origen. ¿Verdad? Eso. Ahí no tienen que preocuparse. Porque si yo cambio el origen, el momento monopolar va a ser el mismo. Entonces, la distancia entre los dos ejes tiene que ser igual a esto. Para que el momento dipolar se anule. No sé si queda claro con esto. Pero, en resumen, si los dos sistemas de referencia. Están a esta distancia. El momento dipolar nuevo se va a anular. Si me voy al inicio, para hacer un resumen de lo que acabamos de hacer. Yo tengo esta configuración de carga. El momento monopolar, el origen está aquí. En la esquina de este cubo. El momento monopolar es independiente de donde esté el origen. Siempre va a ser igual a 9Q. Ese es el momento monopolar. Siempre va a ser el mismo. No importa donde esté el origen. Ahora, el momento dipolar. Sí depende de donde esté el origen. Como hay infinidad. Pueden haber infinidad de orígenes. Van a haber infinidad de momentos dipolares. La única forma de que el momento dipolar sea único. Que no exista otro. Aunque movamos el origen. Es que el momento monopolar sea cero. Eso yo lo expliqué bien en el video de la clase. Así que, eso sería. Esto sería todo con este problema. Creo que sí.